¡Hola! De una chica gorda Fiesta muy curiosa Que no lo dice Bule, bule Bule, bule Bule, bule Bule, bule Bule, bule Bule, bule Cuando van a playa Se mete a bañar Y toda la gente La te hace a gritar Bule, bule 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 Hay vestido que Le pueda quedar Y cuando camina Parece rodar Bule, bule Bule, bule Y así se baila el encuentro social Bule, bule Bule, bule Bule, bule Bule, bule Bule, bule 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.